Hola, me comunico contigo en relación a una suma de dinero abandonada de una herencia por 22.500 millones de dólares. Los fondos serán repartidos en una proporción de 40-60. Tú te quedarás con el 40%. Quisiera informarte que esta transacción es 100% libre de riesgo. Seguramente tú también has recibido correos como este sobre tu tío muy lejano, que no conociste y que vive en otro país y que te heredó una fortuna. Gracias, me gusta el dinero. Este es uno de los formatos más comunes de esta estafa nigeriana. En este video, el equipo de El Sabueso investigó de cerca uno de estos fraudes. Te contaremos cómo surgieron y cómo evitar caer en ellos. La estafa nigeriana es un esquema en el que un emisor nos solicita por correo electrónico una transferencia de dinero para enviarnos de vuelta miles o millones de dólares que supuestamente un familiar lejano nos dejó. También son conocidas como fraude de pago anticipado o fraude 419 por el artículo del Código Penal de Nigeria, donde se declaran ilegales. Sin embargo, estas prácticas no se limitan solo a Nigeria, ni a la mentira de una herencia millonaria. Agneris Sampieri, oficial jurídica en Red, Red de Defensa de los Derechos Digitales, nos explica. Todo esto es parte de una mecánica de generar escenarios ficticios y aprovecharte de las vulnerabilidades de las personas. Y son dinámicas diferentes, va desde el empresario nigeriano, desde la hija del dictador en el exilio, hasta intentar entrar en contacto contigo para generar un vínculo de amistad, para generar un vínculo amoroso a través del cual puedan explotar esta relación y aprovecharse económicamente de ellas. En nuestra investigación para descubrir cómo funcionan estas estafas, respondimos a uno de estos correos. Una persona de nombre Michelle Folle nos envió un mail asegurando que Edward Agumedo había fallecido junto a su familia en un accidente automovilístico en Francia y había dejado una cantidad de 22.500 millones de dólares en el banco. Este dinero no tenía dueño y supuestamente el 40% de esa cantidad nos pertenecía. Solo teníamos que aceptar seguir con el trámite y enviar algunos documentos. Ah, y el otro 60% se lo quedaría a ella. Obviamente nos emocionamos muchísimo, casi renunciamos al trabajo. Pero, ¿quién era Edward Agumedo y por qué nosotros éramos candidatos a recibir 22.500 millones de dólares? El secreto de este tipo de estafas se basa en ganarse nuestra confianza para que aceptemos hacer depósitos o dar información privada de manera voluntaria. En este caso, Edward Agumedo tenía el mismo apellido que uno de los integrantes de nuestro equipo. La supuesta Michelle Foll nos contó Además, aseguró que estas cosas solo suceden una vez en la vida y que, por supuesto, era una operación segura. Una vez que los estafadores se ganan nuestra confianza, suelen pedir otras cantidades de dinero para lograr resolver las complicaciones y depositarnos la tentadora suma que nos ofrecieron en un principio. A veces también envían documentos oficiales para legitimar las supuestas operaciones bancarias o solicitan que llenemos formatos con nuestros datos personales. A nosotros nos enviaron un documento apócrifo. Por supuesto, nada de esto es cierto y cuando finalmente se les envía una suma, ellos piden otra más grande y otra y otra hasta que los estafadores desaparecen y dejan de enviar mensajes. Así le sucedió a Yanila Spears, una enfermera estadounidense que fue estafada durante dos años, perdió 400 mil dólares y se convirtió en uno de los casos más grandes de esta estafa nigeriana en el mundo. Antes de que nos estafaran por 400 mil dólares, en el equipo del sabueso sospechamos e investigamos a la tal Michelle Fall. Así que buscamos en Google los datos que nos proporcionaba en el correo. Descubrimos que otras personas habían sido estafadas exactamente con el mismo mensaje. Aunque esta estafa digital es una de las más viejas, este esquema de fraude sigue reportando ganancias de cientos de miles de dólares al año tan solo en Estados Unidos. Según una investigación publicada por Ultrascan en Ámsterdam en 2014, México se encuentra dentro de los 25 países con mayor número de pérdidas asociadas a las estafas nigerianas en todo el mundo. ¿Y qué podemos hacer si caemos en uno de estos fraudes? Puede resultar complicado el rastrear el origen a una persona responsable de dicha situación. No creo que sea imposible, sí puede llegar a ser complicado. No obstante, pues para ello sería importante incluso acudir a denunciar por un tema también de estadística, de reportar, de saber realmente cuál es la gravedad de la situación. Sin embargo, los datos disponibles no son tan precisos porque existe una gran cifra negra en la denuncia de este tipo de estafas. Básicamente porque nos da penita aceptar que nos engañaron. Se genera la sensación de culpabilidad, un sentimiento de pesar, de vergüenza, que no queremos que sea dado a conocer, que no queremos manifestar que nos sucedió porque nos sentimos mal, porque una vez que nos sucede lo vemos demasiado obvio y no entendemos cómo es que permitimos que eso nos pasara. Pero no te preocupes, también podemos prevenir. Para evitar caer en estos fraudes, hicimos un resumen entre lo que descubrimos con nuestro ejercicio de responder a los correos electrónicos, las recomendaciones de Agneris Zampieri y los ocho pasos que ofrece el organismo Australian Competition and Consumer Commission para no caer en las estafas nigerianas. Uno, nunca debemos enviar dinero, detalles de nuestras tarjetas de crédito o débito, detalles de nuestras redes sociales o copias de documentos oficiales a desconocidos o personas en las que no confiamos. Dos, evitemos acuerdos con extraños que soliciten un pago por adelantado ya que nos será muy difícil recuperar nuestro dinero. Tres, no aceptemos hacer transferencias por otras personas. Cuatro, si un mensaje incluso de algún conocido nos parece sospechoso, hay que buscarlo en llamada, en persona o en videollamada para asegurarnos que no estamos siendo víctimas de un fraude digital. Cinco, hagamos una búsqueda en internet usando los nombres y detalles del contacto para revisar las referencias que hay al respecto. Muchos fraudes son identificados de esta manera. Seis, si nos contactaron y pensamos que es un fraude, no hay que responder. Los estafadores usarán un trato personal para llegar a nuestras emociones y conseguir lo que quieren. Siete, desconfiemos de cualquier correo que nos pida discreción con respecto a trámites o documentos, pues es una señal para identificar una estafa. Ocho, finalmente, recordemos que no existen esquemas para volvernos ricos rápidamente. Si suena demasiado bueno para ser verdad, seguramente sea un fraude. Pues tenemos que desconfiar de que no sabemos quién nos puede estar enviando este correo, de que no sabemos quién nos puede estar tratando de contactar a través de nuestras redes sociales, de que no sabemos quién está del otro lado de la pantalla. Nadie va a llegar y nos va a ofrecer y nos va a regalar dinero. Así que ya lo sabes, antes de contestar a uno de estos correos, sigue las indicaciones antes mencionadas para no caer en uno de estos fraudes. Para más verificaciones, visita nuestro micrositio de El Sabueso de Animal Político y Animal MX. ¡Suscríbete al canal!